Cierrese la plataforma digital. Diputada presidenta, le informo que se emitieron 474 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. Secretaria, aprobado en lo general y en lo particular por 474 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 30 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.